¡Esto es rock'n'roll! ¡Esto no es rock'n'roll! ¡Esto es rock'n'roll! ¡Esto no es rock'n'roll! A mí el rock'n'roll es donde me enfurece contra mí mismo. ¡Mirad cómo me enfurece! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Fuck you! ¡Ay! ¡Fuck you! ¡Ponelo a la nueva generación del rock! ¡El presente actual de ahora! ¡Que reemplaza a los otros de antes! Quiero cruzar los límites, ¿entendés? ¡Ponelo a rock! ¡Y se va a pegar un viaje para escribir letras más voladas! Quiero hacer letras con imágenes así alucinógenas llenas de rock'n'roll. Me voy a tomar un hongo, loco que me trajo Tití Fernández. Parece el pezón de Lorena Paola. ¡Me lo voy a quedar! ¡Ay, lo toné! El hongo le quemó lo poco que tiene de cerebro. Ahí tiene la letra que pudo escribir en su viaje. ¡Hora de aventura! Llama a tus amigos. ¡Vamos a tierras muy lejanas! ¡Como indique que me lo prefiero, hermano! ¡Hora de aventura! Lo عليه que te extiende, ¿eh? Lo popu me lo va por más. ¡Hice un concurso con tapeta de esa que ganás y te sacás un premio! Y ganate un autógrafo Y una conversación de 5 minutos con una estrella de Rock'n'Rollin Y esa estrella soy yo, el demonio del rock Ese, un grupo de chicas del mar y auxiliadoras ganó el concurso Y mirá como lo recibió este zarpado Chicas, acá estoy, Rock'n'Rollin Vengan que les presento al pelado de la Bersuit Vengan, Rock'n'Rollin, chicas A nuestros hombres, soy Rock'n'Rollin Uno de los padres se calentó Y terminó castigándole con la guitarra por el upito Jome, lo ven de acarrada el último CD Que se vende gracias a su hit El rock me llama nena ¿Qué dice así? El rock me llama nena y yo le digo yeah Tú me llamas nena y yo le digo yeah Vos me dijiste wow Y yo te dije wow Y el rock nos dijo bogeyo, bogeyo Y vos dijiste opa, opa Y llamó mi papá y me dijo que vos, el rock y yo éramos tres pelotudos Oh yeah Oh wow Wow Es mata Afip Pipi Popó Este es pomero que no para de buscar prensa Tengo que llamar la atención, me voy a tirar de esta terraza A una pileta que hay acá de una quinta Que tienen unos burgueses Que no les gusta el rock'n'Rollin Como yo, ahí va Ahí va, ahí va Ah, rock'n'Rollin El infeliz se equivocó y se tiró para el otro lado Sácame Sácame, nerdo Y cayó en la ventilación de un bodegón O de una parrilla, no sé Rock'n'Rollin Acordate Fuego Fuego Tomelo, erro Rock'n'Rollin No, 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 no Ahora tome más a fuego, pelotudo No, 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 no